El circuito nos manda un sondeo de opinión en la provincia de Buenos Aires, hecho ya en septiembre, no evito fresco. Es población de 16 años y más en condiciones de votar, residentes en la provincia de Buenos Aires. La muestra abarca la primera y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y el interior, contemplando los tres cordones del Gran Buenos Aires y los partidos del interior. Y por investigaciones cuantitativas, son 1.375 casos con un nivel de confianza del 95% y un error de muestra de más o menos 3,5%. Esto es entonces lo que nos hace llegar el agente de Circuitos, la consultora de Estudios Sociales, Políticos y Territoriales, su director es el licenciado Pablo Roma, con el que ya estamos en contacto para que nos cuente de qué se trata esto entonces. Pablo Roma, consultor de Circuitos, Néstor Sula. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, estábamos ahí haciendo la descripción técnica de la encuesta que ustedes nos han enviado, que han elaborado ustedes, la proporción por género, edad y nivel educativo alcanzado. Cuéntanos, por favor, Pablo, ¿de qué se trata esta encuesta? ¿Qué resultado les ha arrojado esta encuesta en la provincia de Buenos Aires? Sí, es una encuesta que nosotros estuvimos haciendo mensualmente y, bueno, y ahora, en este proceso electoral, después del resultado de las pases, es la primera que hacemos. Y un poco tratando de ver cómo es el ordenamiento que dejó la primaria para la general, y también tratando de incorporar, bueno, algunas otras preguntas que tienen que ver con el humor social o que tienen que ver con las expectativas y algunas cuestiones que para nosotros es importante respecto a la discusión política que gira en torno al ajuste y, bueno, y obviamente después las preguntas electorales, ¿no? Y ahí lo que nosotros vemos es que, bueno, no hay una modificación importante respecto al resultado de las PASO. Sergio Massa, en la categoría de presidente, está primero, después con 37, cerca de 37, Patricia Buchrich lo sigue con cerca del 30 y Javier Milei cerca del 24, 25, por ahí. No, no tengo los números acá. Sí. O sea que Kicillof, este sería el título, digamos. Kicillof le da una gran mano a Massa. Massa 37, Milei 22, Bullrich 30. ¿Y cómo da a gobernador? Y a gobernador, H. Kicillof 38, Grindetti también cerca del 30 y Píparo un poquito más abajo del 22, por ahí. 29, Grindetti, 21 y medio Píparo. Bueno, ahí estamos. 38, 29, 21, lo tengo acá, lo estoy leyendo. Entonces, el gran motor de una buena elección de Massa es Kicillof, sin duda, es el determinante, ¿no? Y yo creo que sí, además es el referente, uno de los referentes del peronismo que más se ha puesto la campaña al hombre y en el apoyo a Sergio Massa, digamos, ¿no? Me parece que ahí el peronismo bonaerense entiende que, bueno, es que el resultado de las primarias no es un buen resultado en el sentido de esta asimetría, digamos, ¿no? Entre lo que son los porcentajes que sacaron los intendentes, el resultado que sacó el gobernador y el también a la presidenta, digamos, ¿no? Me parece que ahí había una relación de mayor a menor y creo que eso es una dificultad para el peronismo y creo que de alguna manera, bueno, todos han salido un poquito a hacer más campañas, pero el que más ha puesto la cara por ser el que más se sacó el Kicillof. Claro. Ahora, Pablo, estos números son con un peronismo creciendo, con las otras fuerzas, con Bullrich y Milley creciendo, ¿cómo es la dinámica de estos números? ¿Qué ven ustedes sin hacer titulología? Por supuesto, no tienen la bola de cristal, pero digamos, ¿cómo es la dinámica de estos números? ¿Con un Massa creciendo? ¿Con un Massa tocando techo? ¿Con un Milley tocando piso? ¿Cómo son las dinámicas de los números? No, no, yo creo que los porcentajes crecen porque me parece que esta elección es una elección donde se destinen cosas a diferencia de la PASO y creo que, bueno, que hay un sector del electorado que está, bueno, con una decisión de participar, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido crecen un poquito todos los porcentajes. Yo, igual, más allá de los porcentajes, creo que lo que hay que mirar son las tendencias, hay que mirar la campaña. Creo que las campañas hoy lo que están mostrando es que, bueno, tanto Patricia Bull como Javier Milley, bueno, representan un sector que hoy está más cerca de la idea de, bueno, de que la Argentina necesita un ordenamiento, un ordenamiento económico, social, y ese ordenamiento gira en torno a un ajuste, un ajuste más duro, y, por otro lado, la candidatura de Sergio Massa, que frente a la, bueno, al peso de la venda, la presión del FMI, reconoce que, bueno, que los trabajadores y los sectores populares han retrocedido y está tratando de recomponer parte de esa pérdida, digamos, desde el Ministerio, también con la campaña, entonces me parece que la discusión electoral pasa un poco por ahí y creo que hay un sector del electorado que está mirando cuál es la Argentina que se viene después del 10 de diciembre y que se empieza a definir ahora el 22 de octubre. Claro. Ahora, en ese escenario, en esta encuesta, en este muestreo que ustedes están difundiendo, ¿quién tiene más posibilidades de crecer? Bueno, creo que, no sé, hay que ver qué pasa ahí, digamos, ¿no? Yo no sé si te puedo responder la pregunta así de quién. Creo que hay un proceso que no es tan sencillo de medir, de establecer. Mirá, Patricia Bullrich retiene casi el 50% de los votos de la PASO en general, digamos, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta que todavía no saben qué van a hacer. Sergio Massa retiene el 100% del votante de la Voz, casi, ¿no? Bueno, no es el pico. Mi ley retiene casi todo, también, 92, 95% de lo que sacó en la PASO, digamos, ¿no? Cuando uno pregunta a quién votó y a quién va a votar, ¿no? Claro. Y Sergio Massa también retiene, de los que lo votaron a Sergio Massa, retiene casi, también, casi su totalidad. Entonces, me parece que la dificultad está por ver qué pasa con ese votante de Larreta. Y, bueno, me parece que también hacer una estimación hacia dónde va a ir ese votante es difícil. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Pablo Romá, consultor de la consultora Circuitos, perdón la redundancia, muchísimas gracias, buen fin de semana. Y le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de semana.